Muchas gracias y vamos a hablar otra vez en la lengua del Papa. No cabe duda que el tema de la migración tiene una importancia particular en este tiempo que nos toca vivir. La Iglesia Católica desde sus orígenes, siguiendo las enseñanzas del Señor Jesús, ha prestado particular atención a este aspecto de la vida humana. Pero particularmente después del Concilio Vaticano II, se ha ido desarrollando dentro de la pastoral social lo que se llama Pastoral de la Movilidad Humana. Desde ahí queremos enfocar la migración. Fui forastero y me hospedaron. Leemos en el Evangelio de San Mateo capítulo 25. El Año Santo de la Misericordia, que apenas terminamos, nos brindó una oportunidad excelente para profundizar en estos elementos de la vocación cristiana. Pero especialmente en la segunda mitad del siglo XX y en lo que llevamos del XXI, se ve la urgencia de enfrentar este problema con nuevos criterios de humanización y solidaridad. Por una serie de problemas que todos conocemos y que se agudizan por las guerras que tristemente no terminan. Por las recientes crisis de la economía mundial basada en la acumulación de riquezas en manos de pocos. Por el enfoque puramente financieros de buscar solamente ganancias y la desigualdad creciente, han hecho que broten por todas partes la xenofobia, el racismo, la desconfianza y la hostilidad hacia el extranjero. En algunos países se piensa que un inmigrante llega para quitarle puestos de trabajo a los ciudadanos del país que sufren desempleo. Y debido al terrorismo de los últimos años no es fácil comprender y ver con ojos de misericordia al inmigrante. Y si a eso se añade el problema de que muchos son indocumentados, los problemas se agravan. ¿Qué se presenta? La solidaridad como algo concreto del bien fundamental de la sociabilidad. La sociabilidad surge del descubrimiento de interdependencias con nuestros semejantes y a quienes nos sentimos inclinados a ayudar en sus necesidades por ser personas, simplemente. La solidaridad es la contribución al bien común en las interdependencias sociales de acuerdo con la propia capacidad y las posibilidades reales. El bien común ya lo sabemos, no me voy a detener aquí, pero tiene que ver claramente con la solidaridad. Ser solidario es ponerse en lugar del otro para descubrir sus necesidades, para esforzarse por satisfacerle de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Y lo más elemental es evitar acciones insolidarias, como por ejemplo la contaminación del ambiente, erosionar la confianza, fomentar la corrupción en los negocios, son acciones insolidarias. La solidaridad impulsa a dar el máximo servicio posible a cada grupo, esforzarse, por ejemplo, por mantener los puestos de trabajo, realizar inversiones para crear nuevos puestos de trabajo, mejorar la calidad del servicio a los clientes y usuarios, ayudar en la comunidad local, mejorar el medio ambiente, contribuir a iniciativas sociales y educativas. Todo esto es solidaridad. Y la solidaridad debe respetar la iniciativa, la creatividad, el sentido de responsabilidad de los demás, sin absorberlos, sin privarles de lo que ellos son capaces de hacer. A eso se refiere el principio de subsidiariedad, solidariedad, que es de gran importancia en la doctrina social de la iglesia. Esto nos lleva a una reflexión sobre la ética de la solidaridad, pero no me voy a detener ahí porque no tengo tiempo. La solidaridad es la condición ética de la vida humana y la regla de oro de la caridad constituye la norma moral básica como un desarrollo de la solidaridad. Lo que quieras que hagan por ti, hazlo también por los demás. Bien, esto nos lleva también a algunas consideraciones teológicas porque el Dios que adoramos es un Dios solidario y la encarnación es la muestra máxima de la solidaridad con el género humano. Y entonces, la solidaridad tiene una función teológico-moral frente al problema de la migración. El problema de la migración es algo que preocupa desde distintos aspectos. Por eso el enfoque tiene que ser visto en una perspectiva interdisciplinar, no podemos quedarnos con una visión meramente periodística. Claro que atrae mucho cuando se dice se hundió una barcaza tratando de cruzar el Mediterráneo. Pero como nos decía el Papa, es muy triste que el Mediterráneo sea ahora tumba de tantísimas personas. No de una perspectiva periodística, no de una perspectiva estadística, solo números y cifras, debemos acercarnos a este problema de la perspectiva de la fe. La iglesia siempre ha contemplado a los migrantes como imagen de Cristo que dijo era forastero y me hospedasteis. Las migraciones son una prolongación de ese encuentro de pueblos y razas que gracias al don del Espíritu en Pentecostés, lo contrario de Babel, se transformó en fraternidad eclesial. Las migraciones se pueden relacionar con los sucesos bíblicos que marcan las distintas etapas del difícil camino de la humanidad. El Rabino y el Cardenal lo han expuesto de una manera preciosa. En el Antiguo Testamento, el Éxodo, el Levítico, los números, el Deuteronomio, todo el Pentateuco nos habla de esta realidad. Ya el Rabino y el Cardenal hicieron una cita, conocen la suerte del emigrante porque emigrantes fueron ustedes en Egipto. Y mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y así se identifica a Israel en una de sus profesiones de fe más antiguas. Abraham fue un extranjero perpetuo, carente de tierra propia, establecido de por vida en una sociedad a la que no pertenecía. Su historia es la de alguien que en apariencia está desposeído de sus derechos, pero en realidad es portador de una bendición. Y el período fundacional de la historia de Israel y su constitución como pueblo está marcado por dos movimientos migratorios, descenso a Egipto y el Éxodo, como nos dijo el Cardenal. Citas ya las dijo el Rabino, no dejarás al emigrante, no lo oprimirás, no lo explotarás, no defraudarás su derecho, maldito quien defrauda de sus derechos al migrante, dice Deuteronomio 27, 19. En épocas tardías se asignan a los extranjeros residentes atribuciones que hacen de ellos prácticamente miembros de la comunidad. Esta es la tierra que os repartiréis las doce tribus de Israel, os la repartiréis a suerte como propiedad hereditaria, incluyendo a los emigrantes residentes entre vosotros, dice Ezequiel 47, 21. Gran parte, pues, de todas esas reflexiones están en el Pentateuco. El Nuevo Testamento, lo citó el Cardenal, nos habla que la infancia de Jesús comienza en una emigración forzosa y San Lucas narra el nacimiento de Jesús fuera de la ciudad porque no había sitio para él en la posada y su vida estará marcada siempre por el rechazo de los suyos que no lo recibieron y su muerte fue fuera de los muros de la ciudad. Ese es el testimonio de amor hasta el fin y de identificación solidaria con los excluidos y con los rechazados de este mundo. Así comienza entonces un largo camino de la doctrina social de la Iglesia, especialmente durante su primera etapa. Ya el Papa Pío XII, desde el comienzo de los movimientos migratorios del mundo contemporáneo, acompañó esto. A la movilidad humana le ha de corresponder la movilidad de la Iglesia, dijo. Y así la Iglesia se hace emigrante con los emigrantes, en tantos sacerdotes religiosos, religiosas, que acompañaron a los migrantes, una aventura migratoria en congregaciones religiosas que fueron fundadas con la petición de la Santa Sede para atenderlos. Escuchábamos ayer el testimonio de Monseñor Scalabrini. Así, la diócesis de origen y de destino se ponen en marcha para organizar la atención pastoral y la existencia a tantos millones de personas que se desplazan buscando una vida mejor. Ya el Papa León XIII, en una encíclica cuan erumnosa, percibe la necesidad de una asistencia específica a los inmigrantes, en el orden pastoral, en el orden asistencial y constituyen las parroquias nacionales, sociedades y patronatos a favor de los inmigrantes. Y ya Pío X, Benedicto XV, Pío XI continúan en esa línea. Después de la Segunda Guerra Mundial, encontramos a Pío XII que promulga una constitución apostólica, Exxul Familia, que es el primer documento del magisterio eclesial sobre migraciones. Y es bien interesante cómo afirma el derecho natural y fundamental de cada persona para usar los bienes materiales de la tierra porque son creados por Dios para todos. Luego, con Juan XXIII, comienza un análisis global y estructural de la violencia y la injusticia. Y los cambios tras la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la Guerra Fría, la descolonización, el inicio de la explosión demográfica, el desarrollo científico, la brecha en aumento que separa a los países ricos y pobres, reafirma él el derecho a emigrar que tiene todo ser humano. Y después viene, y voy a terminar porque mi tiempo se acaba, viene otro principio muy fuerte en Juan XXIII, la integración del inmigrante, integración del nuevo llegado en la comunidad. Luego, el Concilio Vaticano II tiene cosas extraordinarias en la Constitución Gaudium et Spes. Y después del Concilio, Pablo VI propone un motu propio con el cual constituye el Consejo de la Pastoral de los Migrantes, Migratorum Cura. Luego, la integración, promoción total del hombre y de la mujer migrantes. Se denuncian los atropellos de los derechos humanos. Juan Pablo II incluso fortalece la no discriminación del trabajador extranjero en su encíclica sobre el trabajo humano. Y en el año 2004, el antiguo Pontificio Consejo para la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes publicaba el documento Erga Migrantes Caritas Christi, la caridad de Cristo hacia los emigrantes. Desde entonces, cada año, el Pontífice de Roma manda un mensaje para la jornada mundial del migrante y del refugiado. Es interesante los temas que el Papa Francisco ha desarrollado desde el 2013. Migraciones, peregrinación de fe y esperanza. Migraciones, cómo evitar la desesperación en que muchas veces caen ellos por el abandono. Y en el discurso al Cuarto Congreso Mundial de las Migraciones, el Papa Juan Pablo II decía, Es cierto que cada Estado tiene el derecho de regular los flujos migratorios y adoptar medidas políticas dictadas por las exigencias generales del bien común, pero siempre garantizando el respeto de la dignidad de toda persona humana. Emigrantes y refugiados hacia un mundo mejor, nos decía el Papa Francisco en el año 2014. Los emigrantes y refugiados no son peones sobre el tablero de la humanidad. Y posteriormente, el mensaje para la jornada del año 2015, una iglesia sin fronteras, madre de todos, madre de todos. Me detengo aquí porque no quiero abusar del tiempo de los demás, pero vemos cómo el aspecto religioso, el aspecto espiritual bíblico, tiene que concretarse en acciones prácticas, que son las que aplica la pastoral de los migrantes. Gracias. Gracias. Gracias.